Ya está bastante calientito entre William Da Silva y Jaime Gómez, ¿eh? Cierto, aquí servicio, el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Y gol! ¡Hey, TNT! ¡La pasión que te conecta! ¡Gol de los Gallos! Jorge Aguilar, el paraguayo. Ahí está la jugada. Sale un remate un tanto débil. Pero vean, pega todavía para mí el Luis Hernández. Sí, no, rebota el Luis Hernández. Un gol muy circunstancial, vean. De hecho, le pega con el hombro el paraguayo Aguilar. Sí, señor. Le desvía la trayectoria a Luis Hernández. Y luego es imposible para Alfredo Talavera. El centro de Perlaza, por cierto, habíamos elogiado la zurda del centrocampista ecuatoriano en la primera parte. Cuando ingresó por Lucumí, es buenísimo. Me hacían la sella de que no. Dije, no, no narro. No narro dos que no sean. Este, te lo prometo. Ahora sí fue gol. Anotación, la primera anotación del Coque Aguilar en el campeonato.